una niña de tres años muere asfixiada dentro de un automóvil en california mientras la madre cuidaba un plantillo de marihuana de eso hablamos ahora en efe radio lo dijo junior muñiz una niña de tres años muere de calor dentro de un automóvil en el estado de california la madre cuidaba junto a unos amigos un plantillo de marihuana así se desprende de esta información que publican hoy los medios estadounidenses una niña hispana de tres años murió después de estar encerrada por cerca de tres horas dentro de un automóvil en los ángeles california mientras su mamá cuidaba un cultivo de marihuana informaron hoy las autoridades del departamento de la policía de visalia una ciudad ubicada en el valle de san joaquín en el estado de california informaron que arrestaron a eustagia mojica domínguez por cargos relacionados a la muerte de su hija de tres años identificada como jessica campos el incidente ocurrió en la tarde del jueves cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia porque la niña se había desmayado dentro del automóvil casualmente la policía de ese departamento estaba al otro lado de la calle y respondieron inmediatamente pero a pesar de que los policías intentaron reanimar a la pequeña no lo lograron la niña fue llevada al hospital donde fue declarada muerta los detectives creen que la niña estuvo en el vehículo durante entre dos y media a tres horas cuando la temperatura en visalia era de unos 100 grados fanen hay según las investigaciones mojica domínguez cuidaba un cultivo de marihuana dentro de una vivienda mientras la niña estaba en el vehículo frente a la casa dentro de la vivienda se encontraron 70 plantas de marihuana lista para su proceso 80 plantas de marihuana en crecimiento y aproximadamente 475 libras de marihuana procesada mojica domínguez fue arrestada por cargos de homicidio involuntario y poner en peligro a un menor la hispana estaba acompañada de otros compañeros y amigos araceli mojica de 33 años emanuel ortiz aguilar de 34 valentín aguilar ortiz de 27 y víctor flores corona de 41 años la policía cree que estaban ayudando domínguez a cuidar el cultivo los espos los sospechosos también enfrentan cargos por poner en peligro a menores después de que otros cuatro niños de edades comprendidas entre los nueve meses y los 15 años fueron encontrados en la residencia las autoridades también han recomendado cargos relacionados con las drogas para los cinco sospechosos esto es f radio lo dijo junior muñiz gracias por estar con nosotros si le gusta nuestro contenido suscríbase a nuestro canal de youtube síganos en facebook síganos en instagram síganos en twitter f radio lo dijo junior muñiz gracias